Tengo en la línea de Paralelo 23 y de Foro TV, por supuesto, y se lo agradezco muchísimo al diputado César Camacho, él es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del PRI allá en San Lázaro. Diputado, gracias por tomar la llamada. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias a usted. Buenos días. Pues cansado pero contento. Efectivamente, logramos después de casi dos horas de trabajo un buen presupuesto para México que le dará elementos a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y a muchas organizaciones de la sociedad civil a gente que administra dinero público para bien de la sociedad de modo que podamos mantener el trabajo fuerte para activar la economía, generar inversiones, empleos y atender lo indispensable en un estado social de derecho que usted ya comentó educación, salud, infraestructura, apoyo al campo, etc. Oiga, diputado, fueron doce horas, pero ¿estuvo buena la discusión o blandita, como dicen algunos? No, hombre, qué blandita. Hubo más de doscientas reservas, es decir, artículos o partes del presupuesto que se discutieron en lo particular por momentos intervenciones críticas, puntos de vista que en un congreso plural evidencian que coexistimos quienes pensamos políticamente distinto, pero que al final somos capaces de construir ya sea por la mayoría o por eventualmente por consenso, esta vez no lo hubo, pero suele darse una decisión de la que nos hacemos responsables no sólo quienes las tomamos, sino que quedarán responsables quienes tendrán a su cargo la ejecución, el ejercicio del gasto, la administración no sólo inteligente sino honrada de los recursos que son de la gente.